...para los damnificados por el tema de las inundaciones, fue una campaña muy linda, muy muy linda, ustedes recuerdan la movilización que hubo a nivel de la universidad, entonces todo esto también ustedes tienen que capitalizarlo como soberanas de la ciudad, pero también como estudiantes de la universidad, y yo me alegro mucho cada que leo que ustedes lo dicen con orgullo, yo soy de la UES, estoy con mis estudios complicados, etcétera, etcétera, porque a la larga en definitiva es un tema que así como nosotros somos orgullosos, ustedes también tienen que sentir ese mismo, ese mismo. Así que de eso se trata, no sé si, y sin algo más les podemos ayudar desde el punto de vista de la imagen, del marketing, del posicionamiento para que ya se un poco se quite ese estigma de que la reina solamente es una cara bonita y no talento, no líderes, no valores, no virtudes, también puede ser un poquito con la misma universidad, pero tiene que también mostrarnos sus planes, pedirnos su respaldo, sus apoyos, porque no se trata de decirle que necesito 500 sucres, o necesito 1000 dólares, o necesito, no, es que plan tiene que pueda subirse a la universidad y apoyarnos en los proyectos de ustedes, porque nosotros hacemos mucha labor comunitaria, ustedes lo saben, son alumnas aquí, ustedes saben que hay la vinculación con la colectividad, las pasantías, una serie de cosas, ustedes tienen aquí un ejército de 2000 alumnos, igual tienen que hacer labores comunitarias y sociales, cuando pueden ustedes capitalizar también esto desde el punto de vista de que cuando llega de reina un estudiante web es la diferencia de cuando llega de reina cualquier persona, la una trabaja, la otra no trabaja, la una hace, la otra no hace, la una trasciende, la otra no trasciende, eso es parte del liderazgo, del emprendimiento, lo que decimos nosotros en nuestra proyección de la universidad, formamos profesionales emprendedores, entonces también la reina, las reinas, tienen que ser emprendedoras, entonces, ¿y cómo son emprendedoras? No hagan el dinero solitario, que crean que simplemente porque son bonitas, les va el mundo a caer encima, ¿no? De repente... Disculpe que le interrumpa al doctor, justamente ya ella tiene un proyecto presentado Pablo Agües, ya hemos trabajado en comunicación con el doctor Cuadros, con Roselena Ferric, quisiera que ahorita tome la palabra y le comente a usted cómo nosotros, nuestras obras solidarias de Navidad, ya las estamos trabajando con ellas. Bueno, les explico, es un proyecto que se llama Sueños de Navidad, un proyecto chileno que por primera vez va a estar aquí, eso, ahora me dicen a ti, 800 niños, por los cuales vamos a estar voluntarios, va a ser un voluntario para un niño. Entonces estamos hablando con la Fernanda para que los voluntarios, en su mayoría, salgan de la universidad. Entonces ya tenemos el día en que vamos a enfocar y a explicarles el proyecto para que se motiven, para que se introduzcan más y les nazca eso, para ayudar ese día. Como hay la elección de la reina el día jueves, ya estará la reina con su grupo para apoyarnos. Ahí viene, ese puede ser el enlace, perfecto, ¿no? El día, los fraternos, los jóvenes de pasantías comunitarias, planta lento y el día 6 de diciembre a las 2 de la tarde en el auditorio, todos estos voluntarios que vamos a nosotros a reunir con estas áreas, pues justamente tendrán una capacitación. Entonces con esto vamos a nosotros a salir como obra de la U para la comunidad con las reinas de Guayaquil, en base de esto. La idea del proyecto es cambiar un poquito el sentido de la Navidad, que no sea tan comercial y que tú como joven en vez de darle oye te regalo un carrito de juguete, te voy a regalar este día entero para ti para que lo disfrutes y pases increíble y que nunca te lo olvides. Son los padrinos de estos. Son los padrinos y estamos en conjunto con la FAVE porque yo hice un proyecto que se llama Vuela Tus Sueños, que es el recorrido aéreo por la ciudad y hemos unido los dos proyectos, sueños de Navidad, con Vuela Tus Sueños y los niños que van a sueños también van a poder volar y conocer la ciudad desde arriba. Y van a tener este padrino, que como son niños menores de cuatro o nueve años, van a tener este padrino de la mano durante todo el día dándole su tiempo. Van a tener distracciones, juegos, show, esa es su contribución, es su tiempo, su persona. Los niños son de albergues y hogares son niños huérfanos y hay como 300 niños que les da la FAVE, que son los cinco mejores alumnos de cada escuela. O sea, son de sectores pobres, que ellos como el premio es vas a volar y vas a pasar un día increíble. Ahí podría hacerlo, me parece que nosotros tenemos 20 buses, ¿no? 12 buses. 12 buses. O sea, de repente podríamos empezar, podrían empezar nuestros niños haciendo un tour por los sectores donde probablemente ellos no conocen, en la ciudad del Goyiquín Regenerado. de que crucen el túnel, que el nuevo túnel, que se dé una vuelta por el malecón. No sé, piensen, ¿no? Podríamos poner las buses ese día, en el viernes 19. Podría ser, no sé si ese día no hay ningún problema. No hay recorrido, podría ser eso. Pero usted me interesaste, me gustaría mencionarme aquí, que le pida que incorporen ahí, tal vez a algunos cinco chiquitos de la Fundación Ecomundo. Claro, ah, perfecto. Pero quizás un poquito más, tendríamos que ver. Ya, doctor. Nosotros tenemos la Fundación Ecomundo, que ya tiene algunos añitos, y realmente tenemos jóvenes también, niños de casa. Pero no hay gente, pero, o sea. Totalmente. Entonces ahí también podríamos venir. Podemos hablar, pero a ver, porque ayer me aumentaron, eran 300, y ayer me dicen, o sea, 500 niños más, o no puedes hacer el evento por el día, por las fechas. Y yo, ok, 500 niños, está bien, 500 más. Pero hay que conseguir 500 padrinos, ¿no? Sí. Estamos en eso. Y vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar. Perdón. La campaña no saca las playas. Sí, nuestros chicos se capacitan aquí en auditores, pero yo creo que vamos a necesitar la plazureta o una cosa así, porque no va a ser factible si vamos a necesitar más. Y, doctor, yo pienso apoyar con los decanos, porque la campaña, como usted nombró, de las inundaciones, fue mucho apoyado con los decanos para motivar a los chicos a espíritu solidario, UES. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que nos ayudemos un poquito más, porque si son más chicos, son más padrinos. Entonces, yo creo que de aquí sí salen. Eso es fundamental el soporte de los fraternos, ¿no? Tenemos la estructura de los fraternos para que fuera un asunto motivador de los estudiantes para los estudiantes, ¿no? O sea, nosotros podemos exhortarlos, pero los estudiantes deben de ser convencidos. ¿Los ya están trabajando con fraternos? Sí. Lo que pasa es que sí tienen que trabajarlo formalmente. Es decir, vamos a organizar esto los lunes y los miércoles, 9 de la mañana, por decir algo, o a la hora que sea, para que esté la reina nueva de la UES, los fraternos y el decano de enlace, los organizan para darles el apoyo. De lo contrario, estos cuidados se les quedan. Así es. Porque vienen con lindas ideas y a la hora, la hora ya se les queda en el aire. Lo mismo es el día de la convocatoria para texificarlos bien a todos y que se comprometan. ¿Cuál es que se comprometan y que digan así? O sea, un niño va a atender de mí ese día y si yo no voy, ¿qué va a pasar con él? O sea, al comprometerme, o sea, la idea es que se comprometa en serio, o sea, no decir yo voy a ir y al final no voy, como los jóvenes últimamente hacen. O una campaña interna, gente, a padrina, a padrina, a un niño de soledad en amar. Regálale la magia de un día, regálale, y el chico se lo lleva a morcer a su casa, se lo lleva a... No, 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 es que tú, doctor, está, tiene ese día todo programado para atenderlos, para darles, este, comida, juegos, show, todo acá. Solamente van a dar compañía, toda la estructura del evento, los lugares, todo. Y van a tener una inscripción, los chicos se van a inscribir, o sea, tienen todos los datos. Va a haber, lo que pasa es que va a ser en los hangares de la FAE y vamos a tener varios stands con juegos, actividades, va a haber un show que va a ser la FAE, va a ser lo del vuelo, al final va a haber, este, una representación del nacimiento viviente, van a haber artistas, va a estar, bueno, también va a estar Lucas Arnau que va a ayudarnos, que viene internacional. Y la comida tenemos, por suerte los auspiciantes nos están ayudando mucho. Y no nos va a faltar. Sí, no nos va a faltar, va a haber a la entrada, el lunch, que es de Toniton y nos va a dar todo. Y al mediodía va a haber helados, hot dogs, sándwiches, cola, nos va a dar especial Pepsi, así que también vamos a hacer todo. ¿Y dónde se congregan los chicos para arrancar todo esto? En la FAE. Lo que pasa es que va a haber movilización, si ustedes nos ayudan con movilización de buses sería perfecto, porque la idea es ir a ver a los niños en los albergues y llevarlos a la FAE.